Durante 21 años, la Estación Espacial Internacional ha sido uno de los complejos más importantes para el desarrollo de la ciencia y el Centro de Colaboración Espacial. Recientemente, en un informe publicado por la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio, la NASA revelan que podría ser retirada de su órbita. En el informe se habla de los planes de la Estación Espacial Internacional durante esta próxima década y de los avances científicos que se han realizado en los últimos tiempos. El Gran Complejo Orbital podría dejar de funcionar hacia el año 2023. Esto se realizará a través de un descenso controlado después de que deje su órbita para continuar su desintegración en la atmósfera y caigan los restos en el sur del Océano Pacífico, en el punto más alejado de Tierra. En paralelo, la Estación Espacial podría tener más vida si la iniciativa privada apoyara el proyecto. En medio de esta guerra, las relaciones diplomáticas y políticas entre Rusia y Estados Unidos transitan por su peor momento, desestabilizando la colaboración espacial. Las relaciones de cooperación científica espacial entre Rusia y Estados Unidos llegaron a un punto crítico luego de que el jefe de la agencia espacial rusa, Roscosmos, Dmitry Rogozin, publicaron un tuit, donde hacía ver que si los paquetes de sanciones actuales impuestos desde el Capitolio afectaban las relaciones espaciales, el complejo orbital lo dejarían caer sobre Estados Unidos o Europa, ya que Rusia tiene el control orbital, ya que los motores son de ellos. El tema, claro, causó mucha relevancia entre la comunidad científica. Sin embargo, existen dos puntos para analizar. El primero se centra en las relaciones que tiene Rusia con Estados Unidos en programas espaciales y el interés en ambas naciones por continuar realizando experimentos científicos. Hasta después de la era de los transportadores espaciales, Estados Unidos dependió en todo momento de la ayuda rusa para transportar a sus astronautas hacia el complejo orbital a través de las Soyuz. En los últimos años, los avances de empresas espaciales privadas como Virgin Galactic de Richard Branson, Blue Origin de Jeff Bezos y Elon Musk con SpaceX, el lanzamiento de misiones hacia el espacio, no solo a la estación espacial, sino incluso a otros mundos, podría correr a cargo de algunas de estas empresas. La más fuerte, sin duda, en esta contienda es SpaceX, siendo la primera compañía privada con subvenciones gubernamentales en llevar astronautas hacia la Estación Espacial Internacional. Si bien no existe un comunicado oficial o algo que sustente un real interés, Elon Musk podría activar todas sus capacidades para que los motores del complejo orbital ya no estén en manos de los rusos. Un simple tuit de un editor de la NASA Space Flight podría revelar un interés de Musk en este tema. A través de esta publicación, Pete, el editor de NASA, dijo que la estación espacial podría ser guiada y motorizada acoplando cápsulas Dragon de SpaceX, en diferentes zonas de esta, a lo cual desde la cuenta oficial de Elon Musk dijo buen hilo, refiriéndose a la buena idea y abriendo la conversación al tema. El segundo punto a analizar es, en medio de una guerra, Rusia tendrá las capacidades financieras para continuar aportando a los programas espaciales. Luego del inicio de la guerra, el pasado 24 de febrero, el sistema financiero ruso comenzó a convulsionar y su banco central no puede acceder a la mitad de sus reservas. Tampoco nadie puede vender sus acciones de la bolsa. Las inversiones están congeladas, mientras la bolsa de volores de Moscú permanece cerrada por tercera día consecutiva. Un panorama que invita a la reflexión de una Rusia que supone superioridad, pero no lo demuestra. Sobre todo ahora en el campo de batalla y donde su arma más fuerte, que era su fuerza aérea, se ha visto tímida y ausente. ¿Tendrá la capacidad financiera Rusia de cumplir con sus obligaciones en programas espaciales? ¿Desde el Kremlin será una prioridad continuar con los programas espaciales? Después de las declaraciones de Dmitry Rogozin, las demás agencias que participan en la estación espacial, como la europea, canadiense y japonesa, desearán seguir trabajando con el enemigo en casa. La retórica rusa demuestra ser determinante, donde nada le importa ni siquiera la vida de los astronautas y sus propios cosmonautas a bordo del complejo orbital. Para Transponder 1200, desde Ciudad de México, Ingrid Hill.